Este sábado a las 10 de la noche se une a la familia de Mega TV el nuevo show Esta Noche con Tenay, un programa muy divertido para toda la familia y precisamente se encuentra con nosotros su presentadora Tenay, que se está aquí, digamos, lo familiarizando con todos los estudios, Tenay Rodríguez Sánchez, para contarnos de esta nueva experiencia. Bienvenida a Mega TV. Muchísimas gracias, aquí estoy aclimatándome con la familia de Mega, me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué fue lo que usted me dijo antes de que entráramos al aire? Ay, qué pena, yo le dije a usted que yo estoy viviendo un sueño, los sueños son para cumplirse. Esa no fue la parte que me impactó, muchas gracias. Porque yo le estoy mirando a usted desde que yo era niña. Ahí sí la cosa se puso difícil. ¿Cuántos años de carrera tiene usted ya? 33. Eso lo explica todo. Qué amable, qué inteligente y qué amable. Te ha ido muy bien en los negocios y ahora decides traer tu experiencia en el mundo de los seguros a la pantalla de Mega TV. Felicitaciones. Correcto, muchísimas gracias. Todos los vendedores y a mí cuando me gradué de la universidad, que no me lo están preguntando, no me dieron un micrófono ni una cámara, me dieron un maletín para vender. Todos ustedes los que venden son grandes comunicadores. Así es. Hay que comunicar para poder vender. Yo digo que si no sabes vender, no sabes hacer nada. Hay que vender para poder sobrevivir. ¿Y qué vendes tú? Yo vendo seguros de vida, seguros de salud, pero más que nada vendo oportunidad. Tenay es una persona hispana, inmigrante, de nacionalidad cubana como cualquier otra, que ha pasado vicisitudes y ha pasado dificultades como cualquier otra persona. Pero que se ha engrandecido y que ha crecido a pesar de todas las dificultades. Y más que el producto que tiene Tenay como agente de seguro, lo que vende es la voluntad, las ganas de salir adelante, la perseverancia. O sea, lo último que vendes es un seguro. Correctamente. Vendes una oportunidad. Una oportunidad. Qué lindo. ¿A qué edad llegó a Estados Unidos? A los 17 años. 17 añitos. Y saliste adelante. Me encanta la historia de éxito como la suya y de su esposo que me dijo que es de origen colombiano. Porque muestra de que el cielo es el límite. Y entonces fácilmente dicen, Tenay, tú puedes ser todo en los Estados Unidos menos presidenta de los Estados Unidos porque no naciste aquí. Pero entonces el cielo es el límite. Pero puedo ser alcalde. ¿Alcaldesa? Claro que sí. ¿De qué ciudad te gustaría ser alcaldesa? Yo creo que no de ciudad. Yo diría del condado. Ah, del condado. Ah, caray. Bueno, ya no hay tiempo que te inscribas en esta oportunidad. En esta no, pero en la próxima. Bueno, has escrito un libro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el libro? Córtala. Córtala. Wow. Qué suspicado ese título. Sí, es un libro que, Mario, la mayoría de las veces, la mayoría de las ocasiones sabemos que es lo que tenemos que cortar. Claro. Pero no nos atrevemos, ya sea por la cultura, por la crianza, por la idiosincrasia, por la familia. Y uno tiene que trazar límites. Sí. Uno tiene que poner límites porque a veces uno sabe lo que le está haciendo daño. ¿Qué te ha tocado cortar en tu carrera? Me ha tocado cortar relaciones de negocio que no me hacen prosperar. Muy importante. Me ha tocado cortar relaciones tóxicas con el dinero que no me hacen avanzar. Muy bien. Y como siempre digo, para disfrutar de la libertad financiera, que es la bonita combinación de tiempo y dinero, tienes que entender por dónde viene el dinero, qué es lo que se corta y qué es lo que se implementa para uno poder catapultarse al éxito. Me encanta. Voy a ver tu programa. Definitivamente me place conocerte. Eres muy generosa por las palabras que me has dicho, pero como no se trata de mí, sino de usted. El placer es mío. Pues, lógicamente, háblanos del programa. ¿Qué vas a tener en el programa? El programa es un programa variado. Es un programa donde obviamente vamos a traer un poco de chisme y farándula. ¿Ah, sí? Yo creo que si no... El chisme a todo el mundo le gusta. A todo el mundo le gusta. Le entretiene. A todo el mundo le entretiene. Pero también vamos a tener historias de éxito, historias de crecimiento. Queremos compartir y darle oportunidad a aquellas personas, por ejemplo, escuelas de baile, como vamos a tener en estos shows venideros, niñas de certamen de belleza y cosas así. Pero lo más importante que tiene el show, y que es lo que yo quiero que se vea en este espacio que me están brindando en el noticiero, es que tenemos una fundación que se llama Desde el Corazón de Isa. Isa es mi hija, es una niña de 13 años, que fundó o abrió esta fundación a la edad de 7 años, valga la redundancia, para ayudar al más necesitado. El programa tiene, sí, gracias a Dios, el programa tiene una línea o un número de teléfono y tiene un e-mail donde nosotros queremos que la comunidad escriba a ese e-mail o se comunique a ese teléfono. Yo quiero ya conocer a Isa, porque de verdad que una niña de 7 años que ya haya formado una fundación, te felicito, Tenay, y de verdad, felicidades por tu tenacidad que viene de Tenay y salir adelante. He tratado de criar hijos coherentes y congruentes que puedan sobrevivir en esta sociedad. Pues saludos a toda la familia, muchos éxitos y que sean muchos, pero muchos años aquí en la Mega. Así será. Gracias, Tenay. Y te vemos el sábado a las 10 de la noche. Muy amable. Les agradecemos inmensamente la sintonía, se nos acaba el tiempo, recuerde son dos ediciones de su Mega News, pero nos quedamos conectados a través de nuestra página principal, Mega.tv. El contenido, el noticiero, las entrevistas, nuestros invitados y toda la parrilla de programación, el tema del día, mis páginas personales. Gracias, hasta la próxima.